Según el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena, el paso de la onda tropical 7 y 8 ocasionarán lluvias en el territorio en el transcurso de la presente semana. Para el día de hoy, la onda tropical número 6 ya está localizada frente a las costas de Guatemala y las zonas de México. La onda tropical número 7 estará ingresando en el transcurso de hoy en la mañana. Y posteriormente la onda tropical número 8 se circula desde las Antillas Menores hacia el Caribe Central y la onda tropical número 9 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el martes 29, la onda tropical número 7 se desplaza siempre hacia el oeste del Pacífico de México y Guatemala. La onda tropical número 8 se acerca al Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua y la onda tropical número 9 hacia las Antillas Menores. El día miércoles 30, la onda tropical número 8 sigue acercándose hacia el Caribe Nicaragüense y Honduras. La onda tropical número 9 hacia las Antillas Menores y la número 10 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Además, desde el monitoreo de Lofena no descartan precipitaciones para la noche de lunes y madrugada del martes. La noche saliendo ya remanentes de la onda tropical número 7 y mantenemos que para en horas de la medianoche se mantendrá lluvia siempre en el centro hacia el Pacífico. En relación a las temperaturas mínimas, León Chinandella 23-25, Managua-Masaya-Granada 24 grados centígrados, Carazo-Ríos 22-25, Madrid-Nueva-Cegoya 20 grados centígrados, Estelígino-Tegui-Mategalpa 19 grados centígrados, Guaco-Chontales-Ríos-Sahuan 21-24, Río Blanco-Nueva-Guinea de 22 a 23, Triángulo Minero 22 a 23, Caribe 24 a 26. Las temperaturas máximas en la zona noroccidente 28-31, Managua-Masaya-Granada de 27 a 29, Icarazo y Riva de 25 a 28, Madrid-Nueva-Segovia 28 grados centígrados, Estelígino-Tegui-Mategalpa 26-27, Guaco-Chontales-Ríos-Sahuan 29-31, Río Blanco-Nueva-Guinea de 27 a 29, Triángulo Minero 28 a 29 y Caribe de 26 a 28. Las velocidades de viento casi en la mayoría del territorio estarán entre 15 a 31 kilómetros por hora, manteniendo bajas las posibilidades de velocidades de viento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.